Porque sos la persona que está en cada momento de mi vida Y me enseñaste a ver lo bueno y lo malo Por eso te digo Te quiero mucho Te quiero mucho Mamá Uh-huh, uh-huh No me alcanzará la vida para agradecerte lo que haces por mí Siempre estás conmigo guiando mis pasos, tanto amor hay en ti Me acunaste en tus brazos, más sobre tu cariño, me aferraste a ti Me cuidaste, me diste lo mejor de tu vida, ¿qué más puedo pedir? Tengo la fortuna de tenerte a mi lado, de sentir tu amor Ya no soy un niño, pero para ti aún lo soy Te agradezco mamá por todo el amor que tú me das El calor de tus manos, tu cariño sincero es mi necesidad Tu corazón es tan grande, no tiene frontera, es tan real Es tan real Te agradezco mamá por todo el amor que tú me das Eres la respuesta para todas mis dudas, mi tranquilidad Agradecido por siempre te debo la vida y mucho más Y mucho más Música No me alcanzará la vida para agradecerte lo que haces por mí Siempre estás conmigo guiando mis pasos, tanto amor hay en ti Me acunaste en tus brazos, más sobre tu cariño, me aferraste a ti Me cuidaste, me diste lo mejor de tu vida, ¿qué más puedo pedir? Tengo la fortuna de tenerte a mi lado, de sentir tu amor Ya no soy un niño, pero para ti aún lo soy Te agradezco mamá por todo el amor que tú me das El calor de tus manos, tu cariño sincero es mi necesidad Tu corazón es tan grande, no tiene frontera, es tan real Es tan real Te agradezco mamá por todo el amor que tú me das Eres la respuesta para todas mis dudas, mi tranquilidad Agradecido por siempre te debo la vida y mucho más Y mucho más Gracias mamá por todo lo que me das Te quiero 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 Te quiero